Muy buenas a todos, estamos en Autonauts, estamos dentro del juego porque ya os hice un vídeo comentándoos el nuevo parche con las nuevas actualizaciones y hoy lo que quiero es verlas in situ, verlas en el juego, ver que han cambiado, que han metido nuevo, que han modificado así que vamos a descubrirlo todo, pero antes de empezar quiero mandarle un especial saludito a Raúl, para ti, crack vale, dicho esto, vamos a ver un poco que es lo que ha cambiado, principalmente ya vemos de por si la estética, vale nos comentaban que bueno, le iban a dar un toque navideño, iban a meter un montón de cosas, así que primero de todo deciros que si nos vamos a opciones, donde estamos por aquí, aquí opciones, nos decían que nos metían en la posibilidad de cambiar que se hiciese día o de noche, incluso de poder quitar el clima, vale, como veis ahora, no lo veis porque no he aceptado los cambios pero en cuanto acepte los cambios, vamos a dejar día y noche, vale, aceptamos los cambios, se ve normal y corriente por si no os apetece verle con un tono navideño, pero como estamos en navidad y estas cosas molan de vez en cuando aunque sea para un ratete, lo vemos así que es mucho más chulo vale, como veis, bueno, pues todos los arbustos, yo me imagino que bueno, los gorros de papá noel y demás me imagino que será un opcionable para darle a todos, los árboles nevados, todo nevado, cuando caminan no, no van dejando huellas, a lo mejor si caminan van dejando huellitas y demás, pero no en principio lo que cambian son las skins de los árboles, arbustos y demás en seres estáticos, por así decirlo que le ponen un toquecito de nieve, le ponen un poquito a las cajas también, ya que se pueden cambiar skins cambiarlas bien, luego otra de las cosas que nos decían es que iban a cambiar el formato de agua profunda y agua fresca si que es verdad que la zona de pantano antes se veía mucho más clarita, ahora se ve de color verde, vale, antes era como una especie de azul transparente y ahora se ve como más de color verde, o al menos es la sensación que tengo yo ahora ponedmelo en los comentarios si habéis notado algo diferente, yo creo que antes se veía como más así, ¿no? y bueno, agua del mar, agua profunda, en este aspecto yo tampoco veo mucho cambio así a priori, yo creo que el torno de pantano si que le hayan podido dar un toquecillo más agua profunda, antes ponía agua poco profunda aquí, o solo ponía agua fresca, no lo recuerdo bueno, si vosotros lo recordáis, pues ahí lo ponéis también en los comentarios y bueno, pues simplemente, pues ya ahí tenemos mira, las rocas también les han puesto así el toque nevadito vale, esto es lo que sería la parte de la estética, ¿no? y ahora vamos a entrarnos en materia de todo lo que han cambiado, ¿vale? para ello yo creo que la mejor manera de verlo es venirnos a este menú, ¿no? nos decían que por esta parte, ¿no? por la parte de los certificados nos metían uno nuevo que es el de la zanahoria, ¿vale? la agricultura y verduras, ¿vale? nos lo meten ahí como a principio, con la cosecha y demás con lo cual no trataréis mucho de llegar a ello cavar la cosecha de zanahoria, plantar la semilla de zanahoria y almacenar la zanahoria sería el reto para completar, ¿no? esta planificación de la agricultura luego aparte de eso, no he visto ninguna nueva de las que ya tuviéramos, ¿vale? o sea que en un principio, por aquí solo sería ese único cambio luego nos vamos a la zona de investigación que aquí es donde vamos a ver realmente todos los demás cambios bueno, como veis, todo lo que hayan cambiado tiene una estrellita, ¿vale? todo lo que tenga estrellita significa que lo han cambiado tal cual, lo redigo de dos maneras diferentes pero para que realmente sea lo mismo bueno, vamos al refugio y básicamente yo no sé si a la hora de construir un refugio cambiará algo estéticamente no ha cambiado, sigue siendo igual yo no sé si a lo mejor han cambiado el peso de los troncos no comentaban nada sobre ello así que bueno, vamos a fabricar una casita una casita, una casita vamos a ponerla aquí y en un principio, si nos la construyen entera porque era simplemente cuatro troncos antes eran más troncos han podido cambiar la cantidad de troncos no lo recuerdo ahora mismo no sé si antes eran más yados o menos o es lo mismo pero bueno, ahí está choza rudimentaria me imagino que ahora irán a por los tronquelios y los traerán para construirlo eso, siempre y cuando no hayan modificado nada más, ¿no? a ver vale, ahora la zona delimitada claro, al ser blanco se nota menos pero bueno, está bien vale, dejamos que siga ahí a lo suyo y el constructor que trae troncos bueno, perdón, claro es que tengo 11 casas como para construir una bueno, en un principio no parece que cambie mucho la estructura es la misma no deja aquí ninguna apuesta no, claro, es que tengo 11 casas como voy a construir una bueno, sigamos con lo siguiente pasamos un tupito, aquí no ha pasado nada y vamos a la tecnología alimentaria aquí realmente lo que cambia es el plato de zanahoria, ¿vale? tenemos la ensalada de zanahoria por lo que veo aquí el dibujo es diferente dado que la zona de planta verde la han hecho como más pequeñita pero bueno, ahí lo tenemos ensalada de zanahoria esto sería lo nuevo de la tecnología de alimentario no un plato más, por así decirlo que seguramente veremos a posterior esto es lo que sería la parte de tier 1 vamos al nivel 2 y aquí ya rápidamente nos mete la tecnología fitomejoramiento que esto lo que es básicamente o yo creo entender lo que es es una pequeña cabañita en la que yo me imagino que será una especie de ¿cómo se dice? oye, las casitas estas que están ¡ah! no me sale ahora ¡ah! no me sale bueno, eh cuando cultivas en invierno vale, lo que está dentro ahí de esa casa de ese refugio no me sale todos están ahí diciendo el nombre pero es que a mí ahora mismo no me sale pues ahí dentro Dios mío bueno, una estación de de fitomejoramiento rudimentario no sé muy bien para qué servirá ni cómo funcionará pero lo comprobaremos dentro de poco tenemos los cocos que recordáis que dijeron que ahora simplemente son cocos no valen para nada no hay recetas todavía de ello las semillas que se verán así de esta manera de zanahoria la zanahoria en sí y el cultivo de zanahoria pues que bueno saldrá así cuando esté plantada la tierra pues se verá de este modo me imagino así que por esta parte tenemos los fitomejoramientos por lo que viene a ser el cultivo de cocos y zanahoria para los demás luego por aquí nos marca también la tecnología de refugio ¿vale? yo creo que han debido de cambiar algo o bien estéticamente o bien en peso o bien en construcción esta sí que podemos construir una a ver si nosotros nos venimos aquí y la ponemos a construir ¿vale? si nos la construyen tal cual y acaba construyéndose significa que no han cambiado nada bueno la cabaña de madera antes eran mucho más pasos ¿no? son estos a ver ah no que esta es la de piedra vale esta es la de madera no no vale 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 correcto pueden ser los mismos pasos el paso 2 de 3 son los troncos y luego pues bueno me imagino que en algún paso habrán cambiado algo o similar o los troncos a la pesa menos no sé sigamos que lo vayan construyendo mientras bueno la segundo nivel de cocina pues la ensalada de zanahoria sin más no hay mucha historia aquí ¿no? pues igual que hacen los platos pues aquí la ensalada ah no pues esto es lo primero que me lío que me lío este es del 101 es la ensalada de antes el primer plato que se hace no te líes vale seguimos bajando teníamos la choza de madera que algo la han cambiado nos vamos a la tecnología de alimentaria y aquí sí ves es que estaba yo pensando en el siguiente paso pero me he equivocado salteo de zanahoria vale salteo no salteado de zanahoria hoy estoy muy espesito pero no pasa nada comúnmente me pasa ya se me irá pasando y el caso es que tenemos un plato nuevo para cocinar y este sería de nivel 3 la cocina vale más cosillas por aquí tenemos aquí la tecnología textil nos han comentado que nos metían mucha más ropa ¿vale? así que me imagino que aquí pues habrá cosas nuevas no me acuerdo exactamente muy bien pero me imagino que o el gorro de lana o la toga o alguna cosa habrá nueva he estado mirando dentro del juego por si aquí en estas estructuras cambiaba algo y no he visto que cambie nada así que pasamos al siguiente ah bueno que me dejo aquí la tecnología alimentaria bueno aquí lo que nos comentaban básicamente es que el peso de los panes lo habían disminuido ¿vale? y que más habían disminuido yo no me acuerdo era el peso de los panes y de alguna cosa más me parece a lo mejor de algún plato o similar pero bueno el caso es que han cambiado el peso me imagino que ahora podrán llevar más los bots vale pasamos al siguiente zona ya nos vamos al nivel 3 de tier y aquí lo que nos meten ya son porque no me salto nada por arriba ¿no? ya o probad ya está nos vamos al nivel 3 y aquí lo que nos meten son ya los nuevos animales que nos han comentado tenemos la estación de cría de animales rudimentarias es decir como el establo o como la de las gallinas ¿vale? el granero donde nos meten vacas de tierras altas unas vacas con cuernos y tal yo creo que para nosotros será como búfalos no sé en vuestros países como los llamaréis o ñus o alguna cosa así bueno aquí lo llaman vacas de tierras altas ¿no? al menos esa es la traducción y unas pequeñas alpacas así que bueno ya tenemos dos animales más distintos para criarlos ahí intentaremos buscar alguno a ver si lo tenemos por el mapa que deberíamos de tenerlos habrán despauneado vale más cosas por aquí seguimos para abajo hasta llegar a la zona de la tecnología de refugios en la tecnología de refugios lo que yo creo que han cambiado aquí es el tema de la ventana porque luego decían algo de una construcción que le cambiaba pero yo creo que aquí no tiene nada que ver yo creo que aquí la ventana a lo mejor estéticamente si no recuerdo mal a ver podemos bueno claro es que estéticamente ya habrá cambiado aquí también no sé si antiguamente la ventana sabía diferente aquí está como cerrado no sé si las siguientes serán abiertas no lo sé no lo sé ahí lo tenemos habrá que comprobarlo cuando estemos in game vale entonces seguimos por aquí otro nivel de comida y igualmente lo que nos meten es las zanahorias asadas glaseadas con miel por qué no ponerle un complicado nombre más largo ahí estamos luego a la hora de los muñecos me parece que aquí también bajaban el peso si no recuerdo mal pero bueno aquí tenemos lo mismo así que algo han retocado ya sea peso o ya sea otra cosa ya una vez que nos vamos al tier 4 tenemos por aquí varias cosas en el horneado evidentemente nos meten la zanahoria al curry y nan ¿qué es eso del nan? que yo dije no sé ¿qué es eso del nan? bueno pues el nan al parecer es un tipo de comida que no sé exactamente dónde se conseguirá ni cómo a lo mejor en alguno de vuestros países es bastante más común pero es que sinceramente ahora mismo el nan no sé lo que es qué tipo de comida es así que si alguno lo sabe y demás pues que me lo deje en los comentarios y así aprendemos todos un poquito más luego nos vamos a la zona textil donde evidentemente esto no lo tenía muy controlado pero me imagino que habrán metido más ropa algo de esto será nueva o en estas mismas máquinas se podrán fabricar ropa nueva luego pasamos aquí a la tecnología agrícola de esto sí me acuerdo porque la cabaña de ordeña rudimentaria es lo que han metido nuevo vale antiguamente teníamos la mantequera y la mantequilla si en alguna de las cosas que os digo no es correcto o me he equivocado no pasa nada decírmelo y lo corregimos el próximo día luego por aquí tenemos la cría de ovejas así que nada para criar ovejas yo no sé si esto estaba o no no me acuerdo realmente luego por aquí tenemos la cría de ganado mejorado esto evidentemente tiene que ser nuevo para los nuevos animales tenemos la embaladora de heno y el abremadero para ponerles agüita y para poder embalar empaquetar mucho mejor que con el pinchito ahí todo lo del heno que nos vendrá muy bien la sierra estaba el carbón estaba así que yo creo que esta es la novedad de ahora yo creo que hemos visto todo lo que no sé si habrá algún animal por ahí a ver estuve viendo el otro día bastante trozo de mapa sobre todo por aquí a ver no consigo ver ninguno eh por aquí vale por aquí tenemos lo que viene ser la oveja vale lo que viene ser una gallina pero no tenemos ni una vaca normal y corriente no tenemos de altas tierras por aquí más gallinas vale altas tierras vámonos por aquí vamos a explorar un poquito ya que estamos nos permitimos un pequeño viaje a ver si encontramos alguno de estos animales nuevos o a lo mejor tenemos la posibilidad porque claro como esto es un mapa ya creado hecho bien en no explorar todo antes y a ver si encontramos por aquí las tierras altas algo de cría lo mismo nos da la opción de poder criarlas o spawnearlas de alguna manera porque como no me salga ninguna tenemos un problema y tendríamos que empezar de nuevo aquí tenemos vacas vacas normales bueno pues tiene pinta de que a lo mejor no aparece esto por aquí nada eh ya os lo digo yo tira para acá que veamos un cachito por aquí bueno yo os explicaré que tenemos depósitos de carbón vegetal y alguna otra historia más que aún no hemos visto pero que ya estaba que estamos ahí un poquito a medias que nos ha pillado con todas estas fiestas y ya está bueno vale pues no me quiero enrollar mucho más no parece que encontremos ninguna más ya investigaré si deberemos de crear un mapa nuevo cosa que me daría un poquito de rabia por el hecho de tener que empezar de nuevo todo yep esto que es esto es una oveja muy bien bueno pues no tiene pinta de que spawneen ahora mismo ya investigaremos a ver porque está la cosa complicada eh ya investigaré a ver si me caeré una partida aparte e intentaré no liarla mucho y a ver si se spawnean ahí y ya os iré comentando a ver que hacemos con ello y demás de momento pues aquí habéis visto todas las mejoras en game era sabía que este vídeo iba a ser un poquito más largo y no quería juntarlo con el otro para que no se abultase todo así que espero que os haya gustado y en el próximo más ahora disfrutarán las navidades y del año nuevo y de todo sé que esto pasa súper rápido ¡Gracias!